Buenas tardes comunidad portalina este año 2019 2020 fue un año lleno de experiencias nuevas para todos un año donde nos tocó demostrar capacidades que teníamos aprender otras nuevas y sacar a reducir aquellas que teníamos pero no las habíamos podido exponer las niñas fueron ejemplo en todos los aspectos su capacidad de valorar entender y asumir los nuevos retos nos dieron a los adultos la energía de seguir acompañándolas son ellas las que nos motivan cada día a seguir esforzándonos para brindarle las habilidades necesarias para continuar afrontando los retos podemos decir con toda tranquilidad que observamos niñas más seguras en su aprendizaje dándole sentido a cada uno de los principios del IV son seres más reflexivos con criterio capaces de expresar sus sentimientos pero también con las herramientas para solucionarlos han creado sueños donde sabes salen sus valores de solidaridad respeto buena comunicación entendiendo la diferencia y sobre todo aprendiendo que son parte de una comunidad mi experiencia de estudiar virtualmente ha sido muy diferente pero pues siguen habiendo los mismos métodos creo que es una forma muy buena para aprender diferentes cosas y pensar diferente creo que estos meses de aprendizaje virtual me han ayudado mucho porque aprendido diferentes cosas como cómo hacer mis tareas virtualmente he aprendido a tener mucha más paciencia debido a la situación que estamos viviendo y también he aprendido a autorregularme y autorregular mis tiempos dependiendo de las tareas que tengo que hacer y también teniendo muy en cuenta mis pausas activas lo que yo aprendí durante este tiempo fue ser organizada con mis tareas fue ser responsable en el momento de entregarlas para entregarlas a tiempo fue ser solidaria para poder ayudar a las niñas que no entendían algún tema fue poder desarrollar mi habilidad de investigación para poder investigar los diferentes temas fue ser puntual al entrar a clase lo que yo atendí fue adaptarme a los cambios y saber que lo que estamos haciendo es por nuestro bien no 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 no